Bueno, aquí estamos hablando y gozando con el maestro Martínez porque también me hemos tocado el punto, le estoy diciendo que, bueno, paisajista, diseña jardines, a la pintura le ha hecho también y algo bien importante que es restaurador, entonces le decía yo que con una pequeña ayuda de sus manos a ver si me lograba restaurar un poquitito, ¿eso debe ser difícil o solo restaura sus obras o también lo que le lleve? No, importante una cosa, el restaurador no debe de hacer más de lo que está hecho y aquí en El Salvador yo conozco restauradores que reúnen la pieza, la pintan, nosotros no podemos pintarla, podemos limpiarla y tal vez reparar algo. Y algún retoquito se ha perdido, pintura o algo, no se puede hacer, muy poco, pero más me interesa restauración de arquitectura religiosa, he restaurado iglesias que las han visto los restauradores y creen que bien conservada está y yo le he hecho y le he hecho con otro material, pero al final es lo mismo, es exactamente lo que dejaron aquellos señores que nos dejaron estas obras históricas y las vamos a ver y son exactas y está hecho hasta con otro material. ¿Y lo buscan mucho para hacer ese tipo de trabajos? Casi esto lo hago para la iglesia, así que ya saben que yo puedo hacerlo, me llaman y pido alguna cosa. para mi gastos y casi nunca, nunca he tenido. Hablemos de ese punto, Mensajeros de la Paz, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Es una belleza, Mensajeros de la Paz, la Virgen se me ha manifestado, yo no conocía lo que era la Virgen de Covadonga, cuando la conocí y comencé a trabajar para ella empecé a estudiarla. Ahorita la tenemos en cámara para que usted pueda observar en la pantalla. Ah, ya está puesta, yo no la había visto puesta. Pues ya ves, se la mandamos a poner especialmente para usted, pero cuénteme eso que me está diciendo en estos momentos. Es que la Virgen de Covadonga apareció en una gruta como está la Virgen, entonces me encargó, esa es una cruz que no se alcanza a ver bien porque no veo que la foto no está muy bien. Pero volviendo a lo de la Virgen que eso me interesó, ya me dejó picada. La Virgen siempre se persigue en una gruta, me contrataron para hacer una gruta, pero la gruta es de piedritas y cosas así, entonces eso se vuelve como sucio y no me gustó, entonces yo hice como una capilla, una mini capilla en ese espacio. Es un espacio, es una capilla que tiene más o menos el hueso de tres centímetros en concreto, es una cáscara. Yo no sé si alguien pueda hacer. Estos son los reclinadores que se han hecho. Y esta era una cruz, ¿dónde está esta cruz? Esta está exactamente en la colina de San Francisco. Una cruz completamente diferente, una cruz moderna ¿no? Sí. Es diferente a las cruces que vemos. Eso es lo que estamos hablando. Darle el toque personal. Me doy el gusto de diseñar cada vez. Cada vez que hacemos, pues hay que hacer una cruz, pero no vamos a hacer la cruz con... La tradicional ¿no? Estamos acostumbrados. En mis vía cruces nunca vamos a encontrar una cruz. Siempre las cruces están diseñadas o parte de la cruz, el brazo, el asta. Pero una cruz directamente es como aburrido esta ya que ya está tan hecho. Entonces esto para mí fue una belleza hacer la Virgen de Covadonga porque siempre la tuve en mi casa. Las bolsas de yeso que vienen, vienen empacadas en una arpillera. Y esto yo no sabía de que es una empresa que se las vende de toda la vida. Y cuando volteamos una de ellas decía Virgen de Covadonga. La he tenido durante toda mi vida y hasta que la tuve de Virgen de Covadonga apareció en la puerta. Tenía que hacer esa obra. Es algo maravilloso que me ha impresionado muchísimo. ¿Podríamos decir que es una de sus obras preferidas? Mi último trabajo. Y cuando es mi último trabajo es el que más me gusta. Hoy voy a restaurar una pieza interesantísima. ¿A mí? No, eso no puede. No hay restauración. Ahí no puede haber restauración. El Cristo Negro, que lo conocemos todos. Tiene más de 100 años quizás de estar allá camino del Puerto de la Libertad. Bueno, que lo quitaron un tiempo también. No, lo han robado. Los ladrones se robaron la cruz y cuando lo vieron a robar a él, una voz dijo pues me están robando, me están robando y llegó la policía. Esto era un maravilloso, increíble. Pero el Cristo lo dejaron, pero le falta un brazo. Entonces hoy yo le voy a hacer el brazo y la mano. El brazo izquierdo y la mano derecha. Lo voy a restaurar. Es decir, allí es una fuerte intervención porque voy a ser parte de él. La intervención solo es a detalles, a reparaciones. Pero hoy no, vamos a ser un brazo del Cristo. Y tenemos que ser exactamente igual como el que estaba. Pero a Dios gracias, yo y yo robaron toda la cruz, pero no pudieron robar lo que estaba enterrado. Así que tengo el bronce de esa parte y con ese bronce creo que lo voy a poder restaurar. Son anécdotas dentro de sus trabajos. Es una belleza increíble. Algo digno creo yo de escribirse y dejarlo para un futuro. Bueno, vamos a hablar también de sus prospectos que tiene en el próximo año, en el 2009. Los encargos. Todo esto, encargos. Bueno, todo esto cuando regresemos.